¿Qué tal? Muy buenos días mis empresarios productores. Esperando que estén bien desde donde nos estén viendo. Les habla el ingeniero Manuel Martínez China. Y hoy vamos a ofrecerles o a presentarles una aplicación que se realiza en este momento de la planta. Estamos a 17 días después del trasplante. Es el cultivo de pepino. Y vamos a dejar la aplicación que va a empezar a darle fortalecimiento a la planta y protección. Bueno, los productos que nosotros vamos a utilizar son productos de la Casa Grifor. Nosotros vamos a utilizar lo que es un Super Grow 20-30-10 como aquí los tenemos. Super Grow 20-30-10 como fuente de nitrógeno, fósforo y potasio. Nos va a ayudar a lo que es el desarrollo vegetativo, el crecimiento de follaje para la hoja. Para eso mismo también le dejamos que el atus magnesio. El atus magnesio lo que nos va a ayudar es un componente de la clorofila. Nos va a ayudar a lo que es la fotosíntesis, a una mayor conversión de energía para la planta. También les vamos a dejar lo que es alcien. Alcien son algas marinas que nos ayudan a fortalecer la planta, le dan vitaminas a nuestra planta. También vamos a dejar lo que es el atus mix. El atus mix es un compuesto de microelementos que nos va a ayudar a prevenir deficiencias en nuestra planta. Deficiencias que luego nos llegan a afectar bastante en lo que es el rendimiento y calidad del producto. Y por último vamos a dejar lo que es potasio en FK. Potasio en FK lo que nos va a ayudar son fosfitos y esto nos va a ayudar a generar las fitoalexinas en la planta. Las fitoalexinas son como sus antibióticos o sus anticuerpos en las plantas. Y este le va a ser más resistente para plagas y enfermedades. Y bueno, eso es lo que se deja, así como también su adherente, Atmax, que es muy importante utilizar un adherente siempre en cualquier aplicación. Y bueno, mis empresarios productores, sin más que decirles, espero que esta pequeña explicación les haya servido. Y pues sin más que decirles, les recuerdo que juntos somos la fuerza del campo de México. Gracias.